Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar contigo. Este es el Manual de la Buena Mano, mi nombre es Cecilia Gómez y esta noche vamos a hablar sobre Jacintos. Me siento muy honrada porque me están haciendo a favor de acompañarme los guapísimos, el guapísimo Jacinto, que tiene una historia increíble y en realidad es tanta la historia que vamos a dividir este video en dos partes. No vas a volver después de esto a ver un Jacinto de la misma manera. Es una historia muy bonita, entonces vamos a dividirla en la parte primera que es el Manual de la Buena Mano, que es cómo cuidarlos, cómo reproducirlos, cuáles son sus necesidades y la segunda vamos a dedicarla a la historia de la planta. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué nació? Que es una historia que a mí me encanta y te la quiero compartir. Bueno, los Jacintos pertenecen a la familia de los bulbos. Esta familia, como bien sabemos, a la que pertenecen los tulipanes, los amarilis, las lilium, los nacizos, son todo este tipo de plantas que en invierno o en la temporada más cruda se resguardan bajo tierra, guardando toda la información, toda la luz del sol, todos los nutrientes, toda su cadena, aquí la guardan para que en la temporada de primavera emerjan. Y lo hacen, como es una temporada corta la que están floreando, lo hacen de manera simplemente espectacular. De una manera, las flores de bulbo, muchos pensamos, es que tenemos que esperar así todo el tiempo porque no siempre florean, pero lo cierto es que las flores de bulbo son flores espectaculares. Como su temporada es corta, despliegan toda su elegancia, toda su porte, todos sus colores, todo su aroma, para atraer a los polinizadores de una forma muy espectacular. Entonces, pues los jacintos no se quedan atrás. En realidad, si te das cuenta, pocas son las flores que tienen tonos azules, pues los jacintos los tiene el azul en todos los tonos. Azul clarito, azul fuerte, azul índigo, azul intenso, azul cielo, azul mar, todos los tonos de azul los tiene los jacintos. Colores rosas, desde el blanco hasta el rosa pálido, hasta el fuchsia, el color entre amarillo, cremita, colores melón, son colores muy bonitos. Es mucha, es infinita la variedad de colores de jacintos, en tonos azulados, amarillos, amarillos así como cremas y rosas. Es mucha la gama de colores. Y los, o sea, y pues guardan su, guardan su, o sea, guardan todos sus nutrientes en un bulbo. Si tú has tenido, ¿cómo se reproducen? Si tú has tenido azucenas, te vas a dar cuenta que es muy fácil cuidarlos porque su bulbo es bastante, bastante, bastante parecido. Pero, quiero decirte que si tú apenas vas a comprar un jacinto, apenas te vas a hacer de uno, no tengas miedo, igual que las otras plantas de bulbo, a comprarlas así, en botón. Es muy rápido el proceso en el que están así a que abren. Entonces yo siempre recomiendo que los compres así en botoncito para que puedas ver el espectáculo de abrir, de verlos abrir y puedas así mismo poder disfrutarlos un poco de más tiempo. O sea, en su, en su etapa, pudiéramos decir final. Este, cuando tú tienes, ¿dónde lo pongo? Cuando tú tienes un jacinto y ya tiene aquí su flor, pudiéramos decir que ya tienes un producto terminado. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es en qué lugar te va a durar un poco más la floración. No dónde se reproduce, no dónde tiene que estar, sino cómo hacer para que la floración te dure un poco de más tiempo. Bueno, pues para que eso sea, yo te sugiero que no sea a sol directo, que lo tengas en un lugar sí iluminado, porque si lo tienes en un lugar muy oscuro, corres el riesgo de que no te abran todos los botoncitos, no desarrollen, no hagan correcta fotosíntesis y no desarrollen. Entonces, en un lugar iluminado y este, y que no le falte agua. Mientras la flor esté en su temporada, de que esté, este jacinto esté en su temporada de floración, es cuando mayor requerimiento de agua tiene. Entonces, no debes dejarlos a que se te deshidraten por ninguna manera, porque corres el riesgo de que los botones se deshidraten, se consuman y no te abran por completo. Entonces, si tú ya compraste un jacinto así, para disfrutarlo mayor tiempo, en un lugar poco iluminado, poco soleado, o sea, no demasiada luz y con suficiente agua. Esto es solamente para disfrutar el producto terminado. Una vez, para reproducirlo, es otra historia. Una vez que tú lo tienes, comienza, ¿cuánto tiempo dura? A partir de aquí a que florea en todo su esplendor, pues depende del tamaño de la flor, pero aproximadamente son 15, depende de dónde las tengas, entre 10, 15, 20 días. O sea, es muy relativo por el tamaño de la flor, la cantidad de botones que tiene, pero es un tiempo aproximado. Después de allí, ¿qué sucede? Después de allí tienes tres opciones. No sé si alguna vez, bueno, te platico, ¿puedes dejarlos aquí en la maceta? Yo recomiendo que sea una maceta un poco más grande. Yo te sugiero que cuando estés así, cuando lo tengas, recién lo compres, y lo tengas así en floración, déjala flor en paz, que te floree, y ya después que termine de florear, sí lo puedes poner en una maceta un poco más grande para que se reproduzcan los camotitos. Mira, aquí te das cuenta cómo hay nuevos crecimientos, eso significa que hay nuevos camotitos. Entonces, puedes ponerlos en maceta, esa es una opción. Puedes ponerlos directos a piso, lo cual yo te sugiero enormemente, si tienes la bendición de tener un pedazo de tierra, puedes sembrarlos a piso, y la verdad es que conservarlos en piso tiene la ventaja de que no se hacen, como que es más sencillo medirles el agua, ellos solitos se la regulan, y aparte, siempre desarrollan mejor calidad de bulbos. Y la tercera opción, no sé si tú has visto en internet o en algunas fotos que hay jacinteros, que se tienen los jacintos en agua. O sea, ¿se pueden mantener en agua? Sí, pero tomen en cuenta estas especificaciones. Los jacinteros son unos vasos que tienen un parecido, no tengo aquí ninguno, a un tipo reloj de arena, que lo que hacen es sostener el bulbito, así, para que la parte que toque tierra sea la que genere raíces. O sea, no está esto directamente en el agua, sino la parte de aquí de las raíces va a empezar a generarse raícitas, y son las que tocan el bulbo. Como la planta guarda aquí toda su información, entonces, en la siguiente temporada van a florear. Esa es la tercera opción. Pros y contras. A mí siempre voy a decir que una planta sembrada tierra va a tener la mejor calidad de grosor, va a generar mejores hijos. En segundo lugar están las macetas, que si tienen una maceta de buen tamaño, puede tener una producción de bulbos regular. Y bueno, es más, los jacintos que yo he tenido, los he sembrado en estas macetas un poco bonsalleras, me han generado muchos hijitos, y no solamente me han florado en temporada de febrero, de esta temporada, sino durante el largo del año he tenido floraciones pequeñas. O sea, porque, mira, de acuerdo al tamaño del bulbo, es el tamaño de la flor. Estas flores, aquí el bulbo mayor es este, y el bulbo pequeñito son los que tienen los botones más chiquitos. Por aquí tenía otro. Mira, qué cosa tan bella. Aquí están unos bulbos chiquititos. Por aquí lo tenía, ya lo perdí. Por aquí tenía, que están así los bulbos. Mira, qué cosa tan chiquita. Tienen aquí los bulbos chiquititos y ya saben su florecita. Y se ven súper bonitos. Yo durante el año he tenido así como que jacintos con botones, pequeños botones, y a medida que van creciendo, se van desarrollando al bulbo, y por lo tanto su floración va a ser un poco más grande. ¿Abono? Pues abono le puedes poner triple 20, abonos especiales para bulbos, para poder generar mejor calidad de flores, mejor calidad de, pues sí, de bulbos y de floración. Para este caso, si los tienes en macetas, yo sí recomiendo las macetas de barro para todos los bulbos, porque tienen la capacidad de no, este, de absorber el exceso de agua. Una vez, cuando los tienes en floración, es cuando mayor requerimiento de agua tiene. Es cuando tienes que tener cuidado que la, que la maceta se la mantenga la tierra húmeda, porque te digo, si le falta humedad, corres el riesgo de que los botones se deshidraten y no te abran. Entonces, manténlos siempre hidratados. Cosa diferente que sucede cuando ya tienes los bulbos. Entonces, cuando tienes los bulbos, tienes que tener cuidado. Es como el gran, si logras dominar esto, lo tienes dominado todo. Es cuando echan los bulbos, como el bulbo guarda aquí en su interior agua, tienes que tener cuidado de no podrirlos, de no excederte en agua, porque corres el riesgo de que se pudran. Entonces, conviene tenerlos en maceta. Yo te digo, en maceta grandecita, y su sustrato, aquí es sustrato un poco orgánico. Orgánico es ese tipo de sustrato que está hecho así como de tierra, o sea, tierra de monte, pudiéramos decir que tiene como hojitas, tiene pecadosos de troncos. Y sustrato mineral es el sustrato de, que es así como de piedra, de tepojal, de tesontle. Yo los productores yo he visto que ponen, pues más o menos como 90, 10, 90 de sustrato mineral, y este, perdón, este, sustrato orgánico, y un 10% de piedritas para drenar la tierra y evitar que se les pudra. En tus macetas yo las he sembrado, pues sí, así como con sustrato orgánico, casi por completo, muy poco mineral, y este, nada más teniendo cuidado del riego, y cuidando de que no se me deshidraten. Cuando los tengo en maceta, yo procuro no tenerlos, ya en reproducción de burlos, de bulbos, no tenerlos en excesivo sol, sino un sol, sí, pero no tan castigados, para que se reproduzcan más rápido las hojitas, y este, y no se me castiguen demasiado, y a veces como tienen sus flores chiquitas, no me doy cuenta que están floreando, entonces se me, se me han deshidratado, porque como son sus flores pequeñitas, de los bulbos pequeñitos, entonces a mí prefiero tenerlos un poco, ligeramente, sí en sol, pero un poco resguardados, cosa diferente, que cuando están en piso, mira, los tienes a como quieras, a como Dios le da a entender, y realmente se reproducen muy sencillos, a sol pelado, a sol directo, y no les pasa nada. Cuando están en los, en la tercera forma, cuando están en los, jacinteros, estos de distintas formas en agua, es muy difícil que saquen hijitos, los hijitos los sacan por sí mismos, pero como que este, hay unas técnicas que son de, cómo hacer que se reproduzcan los, que se reproduzcan los hijitos, cosa que estén, den más fácil hijitos, que es con un cuchillito, desinfectado, pasemos desinfección, previa, esto sí es sencillo, de cosas, sí es tener cuidado, desinfectarlos, porque es muy fácil que se les, metan honguitos, entonces, lo que hacemos, es cortarles un poco, las, este, las pequeñitas, así como muesquitas, a veces, los pequeños cortecitos, mira, como aquí ya la había hecho previamente a uno, les aquí, pequeños, y donde se le haga, esto es lo que pasa a veces, cuando hay como insectitos, que los muerden, de esa parte, es más fácil que generen camotitos, que generen nuevos bulbos, mira, así los hace, pero, como, hay que, hay que tener cuidado, de que no se les metan hongos, hay quienes ocupan la canela, nosotros ocupamos un poco, el, un poco de azufre, o en lo que es muy bueno, es el, 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 las cenizas, las cenizas de las, de la madera, cuando, de los fogones, de los, sí, de los fogones, de la ceniza, con esas no se pueden curar, que sean las señoras de antes, muy sabias, las curabas, y eso permitía, que no les entraran hongos, y se pudieran reproducir más, pero si no, puedes dejarlos así simplemente, y por sí mismo, sacan hijitos, mira, a mí me encanta, cuando yo los consigo, consigo que tengan uno, dos, que ya vengan avanzados, con varios, con varios hijitos, para que sea más fácil, que durante el año, pueda tener, te digo, yo he tenido floraciones, así como durante el año, y es este, se ven hermosos, que están pequeñitos, y van, y van floreando, otra cosa, que se me está olvidando, tienen un aroma, espectacular, es un aroma, es que aquí no los tengo abiertos, pero es un aroma, totalmente floral, muy ajasminado, muy intenso, muy bonito, es imposible, no pasarlo, no percibirlo, es un aroma, el aroma de los jasintos, es un aroma, es muy intenso, vale la pena, su corta vida, porque hoy ya te platico, porque tiene corta vida, y este, en su corta vida, hace que sea una flor, inolvidable, una flor, muy, muy, muy bonita, disculpa, bueno, creo que eso es, espero no haber olvidado nada, con respecto a sus cuidados, espero no haber olvidado nada, cualquier cosa, cualquier pregunta, me puedes dejar aquí, en bandeja de comentarios, y vámonos, que yo, me encanta, yo, tengo muchas ganas, de contarte su historia, bueno, pues los jasintos, pues no sé, como te digo, no son cualquier, hijo de vecino, los jasintos, se llaman así, esta planta, porque, en honor al joven jasinto, jasinto, es hijo, de nada más, y nada menos, que de clio, clio es una de las nueve musas, y es musa de la historia, es una, a mí me encanta, me encanta clio, me encanta su historia, clio se casó, con el rey Piero, que es el, que el rey Piero, de Macedonia, pero, su madre, bueno, es que, o sea, su, su madre, es nada más, y nada menos, que la señora Memosine, Memosine, es la personificación, de la memoria, entonces, imagínate, así, que abuela, que madre, y que tías tenía, porque, este, bueno, está Memosine, y Zeus, bueno, fue una de las esposas, de Zeus, pero fue madre, dice la leyenda, la cuenta la leyenda, que estuvo Zeus nueve de noches con ella, y a partir de esas nueve de noches, tuvo nueve hijas, que dio una hija por cada día, o sea, estuvo nueve días, estuvo nueve apartos, y estuvo, este, a las, a las nueve musas, que son, Calliope, Heratos, Calliope, imagínate, es nada más, y nada menos, que la musa de la elocuencia, de la poesía épica, Calliope, Talía, Heratos, estas nueve, o sea, las nueve hermanas, son las nueve musas, entonces, son las tías de Jacinto, entonces, Jacinto, cuentan, que el rey, este Piero, era muy guapo, muy apuesto, entonces, aparte de ser, pues, tener todos los genes, de, todos los genes, así, de, de galán, sí, de, de apóstico, sí, de muy guapo, este, pues, aparte, tenía, pues, imagínate, toda la carga, ¿no?, de las, de las musas, entonces, yo siento que su nivel, pues, su nivel de mente era muy rico, el joven, el joven Jacinto, bueno, a este joven Jacinto se hizo muy amigo, lo vio Apolo, Apolo es de los máximos representantes del Olimpo, nada más y nada menos que, ese, lo conocen como el dios de las, de la, de la medicina, de las artes, de los deportes, del tiro con, del tiro con arco, Apolo es, bueno, Apolo es de mi, se me hace de los dioses, de los, de los dioses del Olimpo, de mis dioses favoritos, pero aparte tenía, yo siempre siento que tenía como muy mala suerte, en el, en cuanto a sus amigos que escogían, de cuanto a los amores, todo le salía mal, o sea, así, listo, o sea, tenía todo, pero aún así, yo no he visto que algo le haya cuajado bien, bueno, pues, el joven Jacinto, pues, eran súper amigos, o sea, este, pues, dicen que compartían demasiado tiempo juntos, y en una de esas, o sea, Jacinto, pues, era bastante joven, afuenta también que, eh, o sea, le enseñó a Jacinto el arte del tiro con arco, que a su vez Jacinto se los enseñó a los espartanos, en mucho, o sea, dicen que el arco, los espartanos, estos hombres muy versados en artes de guerra, eran muy buenos, habían sido, pues, habían recibido muchos conocimientos de Jacinto, que a su vez les habían sido dados por Apolo, este, pues, entonces eran bastante atláticos, imagínate, bastante atléticos, bastante atractivos, bastante, pues, sí, estaban en una ocasión practicando el, el tiro, el tiro de disco, entonces dicen que estaban, pues, estaban tirando, y dicen que Apolo quiso impresionar a Jacinto, es que hay varias versiones, lanzando el disco, y Jacinto quiso también a su vez impresionarlo, atrapándolo, y le dio en la cabeza, y, pues, lo mató, de forma instantánea, otras versiones dicen que, fue, fue Céfiro, Dios del viento, que estaba muy, muy celoso, muy celoso, así como de ellos, entonces desvió el disco, otros dicen que simplemente, fue por la torpeza de Jacinto, que lo lanzó, y lo lanzó mal, y dio contra las rocas, y este, y se le rebotó, el asunto es que murió de forma instantánea, y imagina Apolo, el dolor de Apolo, porque Apolo es padre de la medicina, lo quiso reanimar, le dio todo, pero ya, ya había, había muerto, entonces, cuentan que, no permitió, que ocupó todas sus, todas sus, todas sus, sí, para que no permitiera que bajara al inframundo, y negoció con Hades, para que le, para que le, para que no retuviera su cuerpo, para que no, no se quedara en el inframundo, y cuentan, dice que no, hoy, dijo, voy, no voy a permitir, que, o sea, que, que pases, lo convirtió, dicen que las lágrimas derramadas, de Apolo, mezcladas con la sangre de Jacinto, hicieron que emergiera Jacinto, en forma de una flor, y quiso Apolo, que fuera la flor más bella, la flor más, más, es una flor, en el cual el joven Jacinto, no fuera olvidado, y dicen que fue, que es esta flor, que nace en primavera, y representa, el amor, el cariño, que trasciende, la muerte, que trasciende, que trasciende todo, entonces, esa es la historia, de Jacinto, muchos, cuentan, que, los, dicen que, también quería, que no sé, que cada flor, tuviera la exclamación, de, ay, de dolor, de Apolo, dicen que, todo, que cada pétalo, tiene la, tiene palabra, la escrita, la palabra jota, y es que están así, las, las, este, las formas, también dicen que tiene la, de, ay, de, bueno, esa es la historia, ¿no? Pero, este, esa es la historia, del joven Jacinto, que fue, tuvo una vida muy breve, muy trágica, y que no permitía, o sea, que no fue permitido, que, que se bajara al inframundo, y que siempre estuviera, estuviera en forma de una flor, que es la cual que tenemos, la cual que tenemos ahora, por lo tanto, tiene su, es una de, dicen que son una de las flores, que se, que quería, que se, quería Apolo, que fuera una de las flores, más bellas, y más recordadas que hay, y, pero pues también son, su temporada de vida, es así, bastante, bastante breve. Bueno, pues esa es la historia, de Jacinto, de la historia, de, de como un, de como una planta, yo siento que no nos vas a volver a ver igual, una planta que, significa el amor, que, o el cariño, que puede, que puede trascender todo, que, incluso, incluso la, la muerte. Bueno, pues yo te agradezco, yo me emociono mucho, y este, espero no haberte, no haberte, eh, yo, me da mucho gusto, hasta que hayas estado aquí, te agradezco, que hayas llegado conmigo, a esta parte del video, te quiero, te quiero animar, para que, los jacintos, la mayor parte de producción, de bulbos de jacinto, vienen de Holanda, entonces, yo siento que aquí en México, tenemos bastante, bastantes, condiciones, climáticas, buenas, como para poderlos sembrar, yo te animo, a que los siembres, si puedes, en tierra, porque no, la, cuando, la mayoría de los productores, aquí, mexicanos, que producen jacintos, son bulbos importados, yo siento que, que si se puede, las podemos, pues podemos generar, una buena producción de jacintos, también hacerlos, un poco más, la razón de hacer, este tipo de, pues este tipo de, contenido, es para que tú puedas, conocer un poco las, un poco más las plantas, hay plantas, que no son tan comunes, tan conocidas, pero se pueden reproducir, de manera muy sencilla, entonces, yo te animo, a que las siembres, una vez, con una vez, que tengas una planta, tienes ese color, después, puedes intercambiar colores, puedes venderlos, puedes generar un pequeño, un pequeño, un gran, o sea, la producción de bulbos, es así, bastante rentable, entonces, puedes generar, pues, puedes generar un negocio alterno, hacer intercambio, y generar, no sé, yo te animo, a generar, pues, pues podemos generar bulbos, aquí en México, de gran calidad, y, pues yo te animo, te sigo animando, te agradezco, que hayas, que hayas llegado conmigo, a esta parte del video, te agradezco, que hayas llegado hasta aquí, te agradezco mucho tus comentarios, te agradezco mucho, si, si consideras este contenido de calidad, que consideres suscribirte, y, pues me da mucho gusto saludarte, espero vernos muy pronto, y, te agradezco, te agradezco el favor de tu compañía, agradezco también a los casinos, que están aquí conmigo, un beso enorme, muchas gracias.